Y mire, el trabajo conjunto entre las autoridades, por supuesto las cámaras de videovigilancia, permiten que las ratas salgan de la calle y que acaben en la cárcel. Es un trabajo de mi compañero Carlos Jiménez, ya lo sabe, el que la hace, la paga. Situada al norte de la capital del país, se encuentra una de las colonias más concurridas por peregrinos y turistas que acuden a diario a la zona de la Basílica de Guadalupe. Es la colonia Tepeyac, la alcaldía Gustavo Amadero. Y ahí operaba un grupo de ladrones que se dedicaba a atracar a personas que retiraban dinero de casas de cambio. Así los captó una cámara atracando. En esa camioneta gris van sus víctimas. Se detienen en una tienda de 24 horas. Detrás llegan los delincuentes en una motocicleta. En segundos se acercan a las personas de la camioneta. Las amenazan y comienzan a quitarles todas sus cosas. Mientras cometían el atraco, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México los observaron en vivo en el centro de monitoreo de la ciudad. Apenas los vieron, los elementos reportaron la emergencia por la frecuencia policial para que se apresuraran a llegar al punto los agentes que patrullan esa zona de la capital del país. Nosotros somos elementos del sector Tepeyac. Patrullamos algunas colonias de la Gustavo Madero. Volvía a radio, sale una emergencia de un roba transeúnte. En ese momento nos dirigimos al lugar. Observamos a tres sujetos que parten su vida a bordo de una moto. Es cuando se cierra el paso. Escuche la transmisión en tiempo real de los uniformados que daban aviso a sus compañeros en campo. C2 Sorte monitoreando Probles X4 a bordo de una motocicleta a tono claro. A la presente de ahí dándole seguimiento ya por el canal operativo. A ver C2, proporciona las características de los probables responsables. Más datos, paso al lugar, base. Y así llegaron rápidamente los primeros agentes en una patrulla. Iban en sentido contrario. Ponga atención. Los ladrones intentan acelerar para escapar en la moto, pero el agente le cierra el paso con la unidad y logra derribarlos. Vea de nueva cuenta la acción de ese uniformado. Observe cómo a pesar de la caída, dos de los delincuentes se levantan y huyen corriendo. Uno de los ladrones fue detenido ahí. Sus cómplices lo abandonaron. Mientras mis compañeros hacían la detención de uno de los sujetos, nosotros corrimos hacia esta parte para buscar a los otros dos sujetos y hacer su detención. Ahí van los sujetos corriendo entre los árboles. Las cámaras captaron su intento de fuga y a los agentes que iban tras ellos. En segundos llegaron a la esquina. Intentaron acelerar el paso, pero de nada les sirvió. Les tenemos ubicado, acero, hacemos la detención. Vea cómo los esposaron y los subieron a las patrullas. Este aún llevaba puesto el casco de la moto. Luego de esta movilización, los agentes de la policía capitalina finalmente detuvieron a estos tres sujetos. Al momento de su captura, descubrieron que eran una banda que buscaban a sus víctimas en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México. Ese día, todos acabaron arrestados. ¿Usted los reconoce? De los dos. Se trata de Kelvin Joshua, de 18 años, Amaury, de 21 y Marco, de 23. Al momento de su captura, los agentes de la policía capitalina les decomisaron un arma, objetos robados y la motocicleta que utilizaban para los atracos. Gracias a la rápida reacción de los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del sector de Boyac y a los monitoristas de la ciudad, ese día todos terminaron arrestados. Y es que el que la hace, la paga. Para Imagen, Carlos Jiménez.